Esta vez Y si te veo pasar yo te olvidaré En la barra americana te juré todo mi amor Antes no era tan difícil abrirte el corazón Y ahora nada más lejos de mi intención O de la simple superstición no fuiste tan barata Pero fuiste tú la que acabó Conmigo el tiempo fue tan cruel Pero ya no me fue Fuiste tú la que acabó Conmigo el tiempo fue tan cruel Pero ya no me duele ¡Eh! Un poquito de paciencia corazón Iremos al compás de tu reloj Pero si quieres velocidad por mi mejor Que intentaban acabar con nosotros y no lo han logrado aún Eh! Ahoy 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 Tú me voy a ver Esa estrella ya no es este, parece doler y arder Así me mira y yo la observo, me susurra Sálvame si no encuentras la manera y no me duele Por favor apálame, apálame Apálame, apálame Y ahora quiere más, ahora quiere más Y ahora quiere más, ahora quiere más Y ahora quiere más, ahora quiere más Y ahora quieren más, ahora quieren más Pero fuiste tú, no te acabó Conmigo el tiempo fue tan fe Pero ya no me dores Fuiste tú, no te acabó Conmigo el tiempo fue tan fe Pero ya no me dores Fuiste tú, no te acabó